Un episodio inesperado se registró esta mañana, a poco de iniciada la XXI Cumbre Iberoamericana que tiene lugar aquí en la ciudad de Asunción, cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó severas críticas hacia la presencia de representantes de organismos financieros internacionales en la cumbre. Esto derivó incluso en un diálogo que mantuvo con el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, quien a su vez preside la reunión de presidentes y jefes de estados iberoamericanos. Este es el momento en el que Correa y Lugo mantenían este intercambio de opiniones. Nos negó dicho crédito porque cambiamos las políticas económicas. El Banco Mundial fue uno de los heraldos del neoliberalismo en América Latina, siempre defensor de los grandes capitales, de grandes intereses, intereses de países hegemónicos extrarregionales. ¿Por qué en este foro tenemos que escuchar al Banco Mundial? Al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que ha hecho América Latina y a los países pobres del planeta. Pero no entiendo por qué esto, señor presidente. Yo creo que este foro es amplio, abierto, presidente Correa. Si bien yo sé que muchas personas y gobiernos y grupos tienen mucho cuestionamiento a la política económica que implementa el Banco Mundial, pero qué mejor oportunidad de escucharlo aquí, incluso críticamente, y después poder digerir, poder repensar, poder incluso hacer la crítica mucho más constructiva, a ver si le corresponde. ¿Cuándo nos escuchará el Banco Mundial? ¿Cuándo nos escuchará nosotros? Y por esa acción de la señora vicepresidenta del Banco Mundial, Pumela Cox, para mala suerte, el Banco Mundial ganamos en elecciones, Jesucristo llegó a Presidenta de la República, expulsamos al representante del Banco Mundial. Y hoy tengo que, en un foro iberoamericano, escuchar las cátedras de la señora vicepresidenta del Banco Mundial que chantajeó abiertamente a mi país. Con todo respeto, señor presidente, yo me retiraré durante la intervención de la señora Pamela Cox y regresaré para escuchar las intervenciones de los miembros de este foro. Países iberoamericanos e instituciones iberoamericanas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente Correa. Tras abandonar rápidamente el recinto, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, mantuvo un breve contacto con los periodistas a las puertas del salón de convenciones donde tiene lugar la cumbre iberoamericana. Disculpa a América Latina por todo el caño que hizo, porque fue y sigue siendo uno de los principales impulsadores del neoliberalismo. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial, presidente? Bueno, yo vengo a escuchar acá a los presidentes de Iberoamérica, no burócratas internacionales. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial? Para que la gente entienda. Pero, por favor, pues, si junto al Fondo Monetario, y en parte el BID, fueron los que impusieron el neoliberalismo en América Latina y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Ustedes saben, el desastre que fue ese experimento. ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial, presidente? ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial? No puedo decir que nunca, pero las últimas décadas fueron en función del fundamentalismo ideológico, del gran capital y de intereses de países hegemónicos. Muchísimas gracias.